El mito de Pan y Siringa Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. En los inhóspitos montes de Arcadia vivía una preciosa náyate llamada Siringa. Le gustaba cazar con su arco y dedicar su vida a la diosa Diana en perpetua virginidad. Todas las criaturas del bosque la tenían por uno de los más virtuosos seres que allí habitaban. Sin embargo, la belleza de Siringa había atraído la atención del dios Pan, señor de los pastores. Se encaprichó de la joven y decidió perseguirla con toda su fuerza. La náyate corrió y corrió hasta que llegó a un escurridizo río. Desesperada, pidió a sus hermanas, las aguas, que la transformaran para escapar de su perseguidor. Cumplieron sus deseos y quedó convertida en largas y delicadas cañas. El dios se acercó a aquellos maderos y al suspirar sobre ellos, el viento, vibrando en su interior, produjo un sonido débil y semejante a un lamento. Pan quedó extasiado y dijo, Este diálogo tendré contigo siempre y uniendo conjuntas de cera cañas de diferente longitud, formó un artilugio musical. Aquel divino instrumento sería conocido para la eternidad como la flauta de pan. ¡Gracias! ¡Gracias!